y vamos a limpiar la máquina que vamos a hacer esto y limpiamos un poco acá pero hay que sacar la cuchilla de acá de abajo para poder ver limpiar todo lo que hay adentro hay que sacarlo pero después le voy a enseñar cómo graduarlo porque éste tiene una graduación para que pueda cortar bien el pelo y limpiamos esto sacamos la cuchilla principal de lo que corta el pelo ya tenemos que sacar esto para sacar la cuchilla vamos a sacarlo este intenta sacarlo aunque está bien duro porque esto esto se llena de pelo acá adentro y tenemos que sacarle todo así que ya sacamos esto se puede limpiar la cuchilla la cuchilla principal es esto lo que va cortando el pelo lo sacamos y está sucio porque recién acabo de cortarle a un cliente su cuello su pelo ya y sacamos esto porque este es el protector de para que no entre pelo a la a la máquina ya y sacamos esto y sacamos el de abajo también no es tan difícil solo tienes que utilizar un palito así o algo para que le puedan retirar todo esto aunque ya que también se le construye puedes hacer de cualquier cosa de algún colchón suave para que le pueda proteger a tu máquina sacamos esto y este es el cabezal donde va la máquina donde va a cortarle y limpiamos bien si de repente en caso ustedes lo quieren hacer mejor que este día acá aunque de acá cuando viene nuevo la máquina siempre viene con este protector pero bueno le pueden hacer algo mejor también para que no le pueda malograr tanto a su máquina le limpiamos un poco acá le echan alcohol porque otro tipo de el material le puede malograr a su máquina le echan un poquito de eso y lo limpian bien dentro porque este es el motor no debería ensuciarse ya y limpiamos este lo secamos un poquito de lo que le echamos alcohol y limpiamos bien pero de repente ustedes le quieren poner aceite lo ponen aceite le pueden hacerlo bueno en mi caso yo le voy a poner un poquito para que para que pueda funcionar bien ya lo hacemos malo la máquina ya lo limpiamos bien ya lo limpiamos bien ya lo voy a poner un poquito de aceite para que no se mal logre la máquina utilizamos esto ya lo limpiamos adentro toda la máquina bueno como esto ya no sirve, no vale porque ya está lleno de pelo y es más ya está roto bueno yo le voy a construir de esponja le voy a hacer para colocarle aquí para que tenga más protección para que no pueda entrar al pelo al motor de la máquina bueno yo lo voy a construir para colocarle los dos lados bueno yo ya le hice tengo que colocarle acá adentro y después le voy a hacer otro pedazo de esto también tengo que protegerle bien para que no pueda entrar pelo y bueno le estoy metiendo a este ya yo ya le voy a colocar el de abajo protector para que no le entre el pelo y este lo voy a colocar también acá el de encima lo voy a colocarle aquí bueno ustedes pueden buscar cualquier tipo de palito y el de abajo no hay que empujarlo muy adentro porque el motor está ahí ya está está listo limpiamos esto un poco porque está cochinito limpiamos esto limpiamos todo esto le echamos un poquito de alcohol pero que si a la hora que ustedes desarman la máquina bueno yo le estoy echando alcohol y le voy a echar este le voy a echar su aceite para que no se oxide pero estos no son oxidados felizmente le echamos alcohol y bueno agarramos uno cualquiera este pero que pueda secarlo bien bueno ustedes se le harán a su manera también de limpiarnos bien limpiamos todo esto y vamos a colocarlo ahí ya ya limpiamos esto también de ahí les voy a mostrar como graduarle a la máquina para que no jale el cabello de los clientes de repente les peñizca algo así ¿no? ¿por qué? porque sus máquinas no están graduadas pero cuando la máquina está bien graduada no hay problema corta así rápido bueno ya vamos culminando el trabajo de la limpieza de todo esto de que limpiada vamos a echar su alcohol bueno ya está limpio todo esto de la máquina todo está listo primero hay que colocarla la cuchilla que va por donde ya le hemos puesto la cuchilla y seguimos colocándolo pero bueno ustedes le quieren poner aceite van poniéndole aceite en el mismo cabezal para que tenga más flexibilidad ya a la hora que van a querer colocarle esto deben ver el puntito que está aquí acá hay un punto esto debe entrar correctamente acá para que pueda mover el cabezal a la hora que van a cortar para que la palanquita para arriba para abajo uno de ese dos ya está armado todo ya está limpio todo el cabezal todo esto y ahora colocamos esto porque aquí viene la graduación para poder graduarle en esto bueno a mi me gusta que se apunte pero a ustedes depende como les guste si es más abajo más arriba no sé depende bueno vamos a colocar esto le colocamos esto pero no hay que ajustarle mucho para poder graduarle porque si no no vamos a poder graduarle le ajustamos un poco nada más y graduamos esto bueno yo le voy a graduar la cabeza el primero tiene que estar más a su nivel de esto pero depende como le guste a ustedes porque cuando está más arriba corta más cuando está más abajo corta menos pero a mi siempre me gusta que corte harto pelo tengo que subir un poquito más subir un poquito más que esté bien centrado a ambos lados ya una vez que está centrado van ajustando despacio despacio que no se mueve esto porque si se mueve le van a desentrar no le voy a poner el cabezal que está acá arriba que no vaya tan tan afuera de lo que está de abajo la cuchilla perdón ya no le voy a poner tan arriba porque si ustedes le ponen arriba le va a apretar el peine de corte le va a apretar acá la cuchilla de arriba y así que no no vayan a meterle muy para arriba pero yo siempre lo tengo que graduar a su nivel del peine no tengo que meterlo muy por arriba ya y ajusto despacio que esté bien centrado que tampoco hay que presionar mucho porque no tiene tanta fuerza la máquina no puede cortar ya y movemos a su a su nivel bien derechito para que pueda cortar bien la máquina y movemos un poquito bueno de mi está yo le estoy graduando la palanca hacia abajo ya bajamos un poquito y subimos bajamos subimos ya mira ahí está bien centrado bien centrado el de abajo también está bien a su nivel a su nivel de este de acá ya y ya está vean movemos un poquito ya ahí está bien este bien centrado y ajustamos un poquito acá un poquito a este lado no hay que ajustar mucho porque si le ajustamos mucho ya colocamos bien ya ahí está bueno ya está graduado todo bien hay que ajustarlo un poquito más para que no se mueva ya ya está este es un nivel ya está este es un nivel cortando bien y eso es todo hay que centrarlo bien a este también para que pueda cortar bien a los clientes para que no le jale para que no le jale bueno hay otras máquinas que tienen velocidades eso le puede graduar más para que pueda jalar más pelo para que pueda cortar más pelo pero en este caso mi máquina no tiene velocidad y bueno corta no solo velocidad está bien nítido está bien centrado y bueno eso es todo por ahí el próximo video que vamos a hacer vamos a afilar la cuchilla porque este está ya como que algo gastado ya el próximo video vamos a afilar la cuchilla o como afilar la cuchilla y gracias